Toluca, México, a 9 de agosto de 2019, sexagésima legislatura del Estado de México presente. Por medio de la presente, solicito licencia definitiva del cargo que desempeño como Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México a partir del día 15 de agosto de 2019, lo anterior con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Sin otro particular, contador público certificado, Fernando Valente Vaz Ferreira.